Hola chicos y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Patti Makeup En el vídeo de hoy vamos a hablar de todo lo que llevar en una escena así de viaje Aquí lo llevo todo, tratamiento y maquillaje Y además os voy a explicar la marca Ardell con la que he hecho no este look solo Sino que vais a ver dos looks Un maquillaje de día y luego lo hemos convertido en este maquillaje más para la noche Aunque lo podéis utilizar de día, ya sabéis que a mí las normas no me gustan Podéis hacer lo que os dé la gana Y nada, os voy a explicar un poquito la marca Ardell Y también algunas cositas que tengo nuevas de Yves Rocher Y un poquito filosofía de la marca Así es que nada, espero que os guste este vídeo y os dejo con él Bueno pues vamos a empezar el maquillaje de hoy En primer lugar voy a utilizar el serum vegetal que compré el otro día en Yves Rocher La verdad es que súper guay porque la chica fue encantadora Este serum es para arrugas y luminosidad Y aquí en la cajita que la he conservado, para, vamos, cosa extraña en mí Dice que su textura es fluida, hidratante, penetra instantáneamente Aplicar mañana y noche por todo el rostro bajo el tratamiento Arrugas y luminosidad, agitar antes de usar ¿Vale? Entonces la verdad es que va súper bien, me gustó mucho como olía Que se absorbe rápido y que luego te deja la piel aterciopelada Pero a la vez como luminosa ¿Vale? Nada, vamos a aplicar un poquito Súper fresquita Estaba todo de rebajas en Yves Rocher Está todo a mitad de precio, el 50% Y el serum son 10,25 y son 30 mililitros O sea que está súper bien Se me ha absorbido Tengo la piel súper aterciopelada Y con ese punto así como de luminosidad Siguiente paso Yo en este caso como es un maquillaje para cuando vas de viaje No llevo normalmente maquillaje y todo eso Porque por la noche Para el ratito que vas a salir Pues tampoco me apetece verme muy maquillada Porque casi siempre he estado por la mañana en la playa o al sol Y tienes como ese colorcito Y no quieres que el maquillaje te lo tape Entonces lo que suelo utilizar es la BB Cream En este caso tengo la de Garnier Que es protección solar del 50% Y lleva tratamiento anti edad también Y color Entonces esto lo utilizo tanto por el día Como si te vas a comer y tal Como por la noche ¿Vale? Entonces lo que hago es aplicar Una capita Y en este caso Para que ganara un poquito en cobertura Si que utilizo la brocha Kabuki Incluso si por la noche Queréis más cobertura Podéis aplicar una segunda capa Y lo convertís en maquillaje Porque tened en cuenta que normalmente en verano Como hasta las 10 No anochece Si por ejemplo has quedado de tardeo Y tal Solo a las 6 O algo así Pues mola que lleves protección solar Yo soy muy fan de ese tipo de BB Cream Por el tema de que con un poquito de colorcito suficiente Ya llevas aquí el tratamiento anti edad Y protección solar alta Incluso si quieres ir a la playa Con ella puesta Y tener ese puntito de color Y de buena cara Pues fenomenal Suficiente El siguiente paso va a ser corregir las ojeritas Y en este caso Voy a corregir un poquito Lo que la BB Cream no me ha conseguido tapar Con mi corrector De 16 horas de Essence Como siempre Por ejemplo Aletitas de la nariz Mi manchita del bigote Un poquito aquí Aquí es que me acabo de depilar un poquito La cejita Y voy a dar como puntos de luz Pero con el mismo corrector En vez de utilizar el stick de contouring Que sabéis que Utilizo siempre de W7 Pues tampoco hace falta Un maquillaje tan elaborado Para cuando estás de viaje Y con el mismo corrector Podemos hacer la función igual En este caso voy a utilizar todo en crema ¿Vale? Para utilizar varios productos Como O sea Lo mismo para el rostro Que para los ojos ¿Vale? Para que podáis aprovechar Las mismas paletas que os llevéis Tanto para el rostro Como para los ojos ¿Vale? No sé si me estoy explicando Pero bueno Yo mentira Voy a utilizar la nueva sombra Esta de aquí En Jumbo de Ardell Que es un tono así Doradito Y lo voy a utilizar Como sombra de ojos Todo el párpado móvil Voy a rayar un poquito El párpado móvil con ella Y como tiene el mismo color Que un bronceador Lo voy a utilizar Como bronceador También para el rostro Simplemente Es rayar el párpado móvil Y luego Difuminar un pelín Hacia aquí arriba Y ya está Simplemente estoy Como veis Como si fuera un stick de contouring Pero es una sombra En Jumbo Pero como tiene el mismo color Lo podemos utilizar igualmente Ahí un poquito en el pómulo Y con la Kabuki La misma que hemos utilizado Difuminamos un poquito Y tenemos perfectamente Un bronceador Paletitas Oscurezco también Los laterales De la nariz Luego tengo también Esta paletita de aquí De labiales De Ardell También Bueno Casi todo lo que voy a enseñar Es O de Isroche O de Ardell Y voy a utilizar Uno de los colores Para también Mejillas Vale Como si fuera colorete Voy a utilizar Uno de estos colores Vale Como si fuera Colorete En crema Como sabéis Aplicamos Un poquito En las mejillas Y en este caso Con la misma Kabuki Lo voy a difuminar Para que quede bien Bien integradito Como si fuera un acabado Así también bronceado Estoy utilizando Este de aquí Que es el Switch On You Coral Así flúor Muy chulo Fijaros el acabado Tan bonito Que hace Y ahora vamos a coger La paleta Pro Eyeshadow Palette Esta de aquí Que también es de Ardell Son todo Tonos Shimmer Súper Súper Bonitos Y yo voy a utilizar Con la brochita Esta de aquí Un tono Así como champán Como iluminador En esta parte de aquí Un poquito Centro de la nariz Arquito de cupido Mentón Y arco de la ceja Y ahora voy a aplicar Un poquito de intensidad En el ojo Un maquillaje de día Podría ser perfectamente Esto que llevo Pero voy a fijarlo Un poquito Con esta de aquí Este tonito de aquí Y sobre la misma Que hemos aplicado Shimmer Y además Fijación ¿Vale? Para que no sea una textura Tan cremosa Una vez tenemos Todas las texturas Crema Y ese poquito de polvo Que hemos aplicado Del iluminador Lo que vamos a hacer Es sellarlo Con unos polvos Translucidos En este caso Estos son de Make Up For Ever Son los HD Son los que yo utilizo En verano Porque tienen Como una textura Muy finita Muy finita Y me gustan un montón Y con esta brochita Me voy a las zonas Donde más suelo Brillar Que es Nariz Frente Para fijar Todas las texturas Crema Que hemos aplicado Aquí Cuanto apenas Fijamos Son fantásticos Porque fijan Y además Te dan Como una capa Muy finita Muy finita Continuamos Que en el maquillaje De día En este caso Voy a marcar Un poquito La ceja Que me cargo La cámara Estoy utilizando El lapicito De Beauty Big Bang Este de aquí Que viene con Esta parte De gupillón Para un maquillaje De día Lo que vamos a hacer Es no delinear Absolutamente nada Y hacer bastante pestaña Y como luego Vamos a hacer Una segunda versión Que va a ser Maquillaje más de noche Veréis como Con dos tonterías Lo cambiamos Completamente El maquillaje Pero con esta misma base En este caso Voy a utilizar La máscara de pestañas Wispies De Ardell Esta de aquí Que hace Un efecto Pestaña postiza Y para terminar Vamos a darle Con el labio Con esta paleta También es la La de labios De Ardell En este caso Voy a utilizar Mira por primera vez Este El on the ball Este que es como Un coral Muy chulo Hay diferentes acabados Hay acabado gloss Acabado mate Son bastante De larga duración Y creo que Con una paleta así Para cuando vas de viaje Es que lo tienes Todo He escogido El pincelito De etnia Este de aquí Porque para cuando vas de viaje Va súper bien Porque fijaros Se puede cerrar así Entonces Daros cuenta Como he utilizado Exclusivamente Esta brocha Para polvos Para fijar Incluso podéis poner Un poquito del iluminador Con la sombrita Y eso Esta para todo lo que es fluido Y esta también Para aplicar O iluminador O un poquito de la sombra Y la brochita De labios Con estas cuatro Podéis iros de viaje Perfectamente Y además Lo demás Cabe perfectamente En un necesario Ahora luego Haremos la prueba Pero bueno Vamos a ver este maquillaje Como ha quedado Bien visto Con musiquita Y estas cosas Vale pues como os decía Vamos a convertir Este maquillaje de día En un maquillaje Más de noche Y si por fin Por fin Ya lo tengo El desmaquillante de ojos De Yves Roche Que me lo habéis dicho Un montón de veces Y bueno Tenéis razón Porque es una pasada Hay que agitarlo Un poquito También os digo Que está al 50% De descuento Igual que el serum Igual que este de aquí Que también me compré Que es una mascarilla Antipolución Y regenerante Que me la puse El domingo Después de la piscina Y me encantó Porque tenía ganas De tener una mascarilla Que no fuera de arcilla De esta que luego Te tienes que retirar Sino que aplicas Una capa densa Y a los 10 minutitos Retiras un poquito El exceso Con algodón Y ya está Entonces Me gustó Un montón Es que flipo Porque es que Hasta sabe bien El desmaquillante Está hecho completamente Con producto natural De la agricultura ecológica De allí De la Gazzilli De Francia De donde Se hace todo lo de Roche Y además Me dieron esto de aquí A ver que voy a soltar eso Me dieron esto de aquí Con muestrecitas Y demás Y te pone aquí todo La historia de la marca Y que además Gracias a la compra que hice Pues ayudan a plantar árboles ¿Vale? A lo largo del mundo Entonces está súper bien Con la misma brochita De la BB Cream Limpio un poquito El labio Otro de los productos Que me dieron De Ardell Que me mandaron De Ardell Fue este Delineador azul Entonces vamos a hacer Un look Con un delineado Para que veáis Que podéis utilizar El azul perfectamente Como veis Conforme Voy enroscando De aquí abajo Va saliendo Entonces No hace falta Sacarle punta En realidad Y es súper Súper cremoso Y súper waterproof Entonces lo que vamos a hacer Es delinear La línea del agua Con este azul Engroso un poquito Aquí al final Como veis Y con la misma brochita Que hemos utilizado Para Para el iluminador Y demás Voy a coger Esta sombrita De aquí Que es como En un gris Así También shimmer Cuanto apenas Y voy a aplicarlo Desde este final Engrosadito Para que Para fijar el lápiz Y para que no se corra Aunque No tiene pinta de correrse Pero como es tan cremoso Y una vez lo tengo Aquí al final Puedo irme Un poquito A la parte exterior Del ojo Brutal La diferencia O sea Es una pasada Este lápiz Y lo que vamos a hacer Es aplicar Una segunda capa De máscara de pestañas Para conseguir Más volumen todavía Más pestañón Como hemos trabajado También bastante Las pestañas de abajo Ahora con el tema De la sombra Para limpiarlas bien También me mandaron Esta máscara de pestañas Que se llama Top Y bottom Porque esta sería Para la parte alta De la pestaña La parte de arriba Y esta para la parte De abajo de la pestaña Súper importante Porque fijaros Que gupillón lleva O sea Es súper pequeñito Pero va muy bien Para cuando ya te has puesto Máscara de pestañas Y simplemente Las quieres limpiar Yo siempre Lo apoyo así En vez de así Para no hacerme La pestaña más larga Y ahora Para conseguir un acabado Más de noche Vamos a aplicar El labial rojo De Ardell Este de aquí Que es el tono Intense Last Este de aquí Vamos Un rojo Mate Fijo Que es una pasada Y a mi Con azul marino Siempre me ha gustado Los labios rojos Fijaros Como hemos cambiado El maquillaje Completamente Simplemente Añadiéndole Un lápiz Y cambiándole El labial Y una capita Más de máscara De pestañas Ya está Vamos a hacer la prueba De que quepa Un neceser Por ejemplo Este de aquí Es bastante grande Este neceser Pero cuando vas de viaje Siempre coges un neceser Más grande No vas a coger uno Pequeñito Porque lo puedes llevar Incluso en un bolso De estos de mano Entonces simplemente Cogeríamos Kabuki Esta de aquí Que es para los polvos Una de sombras Una máscara de pestañas Intensa Como esta de aquí En este caso La sombra Doradita Que hemos utilizado También como bronceador De Ardell La BB Cream Esta de aquí Con protección solar Que lo puedes utilizar Tanto por el día Como por la noche Igual que el serum Que utilizaríamos el mismo De día que de noche De noche Llevaríamos otra crema hidratante Para después del serum Por no ponernos Protección solar Por la noche Para irnos a la cama Vale Pero suficiente Corrector de ojeras Un lápiz azul Negro Marrón Berenjena Como queráis Un pincel de labios Esta es la máscara De pestañas De Top y Bottom Por si queréis Un acabado más natural Algún día O solamente Las pestañas de abajo Por lo que os he dicho De la rayita O lo que sea Un lápiz de cejas Un labial rojo mate Así para salir Y cogeríamos Una paleta de sombras Como esta de aquí Para poder jugar Con todos los looks Que quiera Sabidos y por haber Y la paleta De labios Terminaríamos Con los polvos mate HD De make up forever La pincita Con la que yo Me suelo recoger El pelo Podemos coger Y meter El desmaquillante De ojos bifásico Perfectamente Porque cabe Y si no Podéis ponerlo fuera Perfectamente Junto Con Fijaros Cabe perfectamente Aquí Junto con Esto de aquí Que me lo regaló La chica de Yves Roche Y me la he puesto hoy Y creeros Que todavía huelo O sea porque Tengo aquí el aire enchufado Y me está viniendo Y huelo todavía Que es de mango Y coriandre Que huele fenomenal Estos tamañitos de aquí Van súper bien también Para cuando vas de viaje Aunque son 200 mililitros No lo podríamos poner Como equipaje de mano Vale Tendríamos que facturarlo Y si no Tirar siempre Después de muestrecitas O de cositas así Pero esto también Junto con el desmaquillante De ojos bifásico Y una mascarilla Para cuando os vais de viaje Algún día Permitiros el lujo Pues un poquito De cuidaros Y demás Y ya está Algodoncitos Bueno Desodorante Y más cosas Pero lo que es maquillaje Podéis optar Con esto Hacer millones Pero millones De combinaciones posibles Como por ejemplo Esto que veis ahora Que ha sido La segunda opción Que podéis Perfectamente Ponerlo con un labio coral Y la misma rayita O por ejemplo La rayita Hacerla en la parte alta Como si fuera un eyeliner Con un labial coral O sea En vez de esta sombra Poner una sombra más oscura Una morada O sea Hay millones de combinaciones Con Ardell Que además está súper bien de precio Esto es ya todo por hoy Muchísimas gracias a todos Como siempre Por seguirme No olvidéis Darle like Suscribiros Y compartir Y nos vemos la semana Que viene con más cositas Espero que os haya gustado Sobre todo el tema De la marca El Roche Que sabéis que Pues eso Es muy natural Cuida mucho el medio ambiente Y además La marca Ardell También Tiene muy buena pinta Todo lo que es El nuevo colorido Que han sacado Además low cost Y bueno Yo tuve la suerte Ayer De estar en el evento Con Gianfranco Con el maquillador Oficial de la marca Aquí en Druni En Valencia En Slava En la Paseo de Ruzafa Fue una maravilla Lo pasamos súper bien Y nada Espero que estéis Al tanto de esta marca Y os iré contando También cositas nuevas Que me vaya enterando Y nos vemos la semana que viene Con más cositas No sé todavía De que voy a hacer El vídeo de la semana que viene Porque estoy en duda Si haceros un house tour Por mi casa Ya que lo he arreglado Todos los cajones De todo O un vídeo De lo que suelo llevar En el bolso O que es lo que tengo En el tocador O algo así Pero bueno Una de esas dos cositas Seguramente os deje Como siempre aquí abajo En la encuesta En mi Instagram Así es que Seguirme por ahí también Y bueno También he puesto Un montón de cositas A la venta de ropa mía En Cheek Fight También por si os queréis pasar Os dejo por aquí abajo Mi usuario Y nada Nos vemos la semana que viene Y un besito muy fuerte Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!